Te vas amor No te deja entender que la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me queden sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Al bendigo son mejores detrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Tal vez no hay de� Tal vez en ustedes Te clato Palmejar Veja Tierra Calma También Pasabas Bueno Y Gracias por ver el video